Letras de oro Salen de mi libreta para cerrar muchas bocas y terminar mis metas Ya sabes, es la neta, no te metas Me voy de vacaciones con mis homies, agarro mis maletas Comenzamos esto desde niños, en las calles crecimos En la calle aprendimos a hacer rap de lo que vivimos Hoy el destino cruzó los caminos, juntos lo hicimos Letras de oro es lo que sentimos y seguimos Tengo la vida entera pa' demostrarle a cualquiera Yo soy día de veras, mis palabras rojen como fieras Keiser One, el hermano, juntos van por delante como number one Arriba están, de norte a sur, cantando van En el estado grande comenzó la tiradera Desde la frontera haciendo rap que no hace cualquiera Anímese mi gente de Veracruz Esto es el flow de mi nuevo crew De mi nuevo crew Letras de oro salen de mi libreta para cerrar muchas bocas y empezar mis metas Letras de oro salen de mi libreta para cerrar muchas bocas y terminar mis metas Letras de oro salen de mi libreta para cerrar muchas bocas y terminar mis metas Muchos dijeron que dejara de hacer rap Que no lo hacia bien, que lo hacia mal Era un novato bueno que esperaban Mis rimas y estilo a nadie gustaban Pero no importó, yo solo quería grabar En Estudios 23 soltaron el primer track Gracias a Vega y a mi brother el Kumai Toda esta métrica empezó a evolucionar Mi nombre fue el mencionado de la escuela Pues lo hacía bien El vato de la nueva En el 2016 Yo llegué a Chihuahua Gracias al amor de esa hermosa dama En el 2017 Se estaba haciendo en grande Uno a nueva crew En nuevo casas grandes Haciéndolo bien Pegándole fuerte En varios eventos Juntando gente El norte y el sur Están conectando Desde este estudio Se están levantando Es que hay Serwan Saliendo del G5 Pegándole al ritmo Pegándole al micro Ey Pegándole al micro Pegándole al micro Letras de oro Salen de mi libreta Para cerrar muchas bocas Y empezar mis metas Letras de oro Salen de mi libreta Para cerrar muchas bocas Y terminar mis metas Letras de oro Salen de mi libreta Para cerrar muchas bocas Y empezar mis metas Letras de oro Salen de mi libreta Para cerrar muchas bocas Y terminar mis metas Yeah, Skazer One y el hermano Veracruz y Chihuahua conectando En el micro Si, si, si Desde nuevo casas grandes Guachale, guachale Suena bien, suena bien Letras de oro salen de mi libreta Para cerrar muchas bocas y empezar mis metas Letras de oro salen de mi libreta Para cerrar muchas bocas y terminar mis metas Letras de oro salen de mi libreta Para cerrar muchas bocas y empezar mis metas Letras de oro salen de mi libreta Para cerrar muchas bocas y terminar mis metas